Cuaderno de bitácora Han pasado 37 días ya Llevo varios días sin grabar desde la última vez No he tenido tiempo, pero no os preocupéis Porque feliz navidad a todos Hoy lo estoy grabando como puedo Porque madre mía, menuda fiesta es loco Increíble, bueno el caso es que me he parado En una islita porque tengo cosas nuevas que he enseñado En primer lugar, PAM Tengo un pedazo de motor Bueno, 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 he plantado aquí Un pedazo de motor que funciona de la siguiente manera Se le mete aquí Lo que viene a ser colocar tablas, ¿vale? Metemos aquí Un montón de maderita, luego venimos aquí Y le decimos, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Claro, si que acabo pillando, Fulgencio, Fulgencio Por favor, ¿eh? Un poquito de calma Así que aquí se elige si quieres que vaya hacia un lado O hacia otro motor, ¿vale? En ambas direcciones, luego por aquí tenemos Encender o apagar, ¿vale? Para que empiece a funcionar Encendemos o apagamos, ¿vale? Tengo un anclachado, por eso no nos movemos Entonces, por un lado he hecho esto Que os lo enseño por aquí rápidamente Raudo y veloz, ¿vale? Hicimos el motor Que son lingotes, cuerdas, placas, tablas Y he hecho también el volante lo tengo arriba Con chatarra, metal, cuerda y un par de cosillas más Así que vamos a tope Tengo la garante un poco choc, pero bueno He puesto aquí lo que viene a ser el... He quitado la bandera, ¿vale? Porque si vamos a motor Nos da igual exactamente ahora como vamos Con la fuerza De hecho, vamos a hacer una cosa porque ya he estado esquilmando esta... Esta isla No he estado cogiendo lo de arriba, pero tampoco parece que haya nada, ¿no? Así que vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto en funcionamiento, ¿vale? Levamos el ancla Y normalmente nos tenemos que ir para atrás Pero para no irnos para atrás encendemos el motorcillo Con lo cual ahora nos vamos a ir hacia delante Y el timón funciona de la siguiente manera Bueno, como vais pulsando R, ¿no? Dijéramos que esto es recto, ¿vale? Y a partir de ahí puedes... Uy, ahora Puedes girarlo para un lado Ojo, 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 ojo Para, 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 para Se nos lía, se nos lía Se nos lía Sepárate, por Dios, se párate Se nos lía, se nos lía Bueno, 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 bueno Hemos encallado, hemos encallado Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a darle marcha atrás Todo sea eso Vamos a, vamos a probar la marcha atrás Vale Giramos hacia atrás Y ahora giramos hacia delante Y ojito, subimos para arriba rápidamente Que se nos descontrola esto Tira para acá, tira para acá Vale, 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 vale Como veis Vamos girando ya tranquilamente Vamos a poner un poquito más recto para girar despacito Poco a poco Eso es Giramos un poquito más para la izquierda Para bordear la isla Como veis ahí las gaviotas Siguen a su rollo A su flow Y tranquilamente Seguimos de frente ¿Por qué? Porque si os acordáis en el último capítulo Tenemos lo que viene a ser La última isla de la 1671 Si encendemos Ojo, espérate Que se nos ha desviado la isla, eh Vamos a ponernos rectos Vamos a ponernos rectos Hacia la isla Porque ahora funcionamos así Vamos con volante a tope Increíble Un poquito para acá Vamos enderezando el rumbo Eso es Y vamos a ir a avanzar hacia la nueva isla ¿Que nos encontremos a nueva isla? Pues no tengo ni idea Pero en cuanto lleguemos os lo cuento Así que cerramos el cuaderno de bitácora De momento Me voy navegando por los mares Ya está Vamos a ver Estoy navegando Estoy cerca de llegar Y si giro la cámara ¿Veis esa pedazo de isla? What? Pero... Pero que se... Pero... 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 ¿La mega isla de las islas? Pero que esa... ¡Hola! Pero... 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 Bueno... 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 ¡La mega isla, niño! ¡La mega isla! Pero... ¿Qué es eso? Hay un hueco entre medias Vamos al hueco Pero... 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 ¿Qué pedazo de isla es esa? Bueno... 500 metros En cuanto llego os la enseño Bueno... 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 La mega isla Pero... Pero... ¿A dónde hemos llegado? Vemos que hay un huequecito a la izquierda Vamos a irnos hacia allí ¡Uh! Chaval... ¡Qué pedazo de isla, loco! Madre mía... Pero... ¿Y con un puente? ¿Seremos capaces de cruzar el puente? No lo tengo muy claro Vamos a ver si conseguimos pasar por el medio No sé cómo será de... De grande la isla Bueno... De alta lo sabemos De grande nos podemos hacer una idea ¡Ojo! Ah, no... Pensad que era el pájaro ¿Y entraremos por ahí? Lo mismo tengo que aparcar aquí en doble fila, eh En un lateral Bueno... Voy a acercarme a la grieta lo más posible Luego me acercaré andando Vale... Creo... Eh... Una cosa que nos he dicho es que he fortalecido... He reforzado toda la zona del motor Para que Fulgencio no me la pueda morder Y tengo que seguir reforzándola Madre mía, pero muchacho Porque ahora me voy a pirar Y se va a empezar a comer cosas Vale... A lo mejor... Vamos a echar el ancla por aquí Vamos a parar el motor Vale... Vamos a echar el ancla aquí No me quiero pegar más Vale... Apaga el motor... Eso es... Bueno... Me podría acercar un poco más también te digo Pero claro... No sé por el otro lado cómo será ¡Bien, amigos! Acabamos de arriar en la isla Arriar, arribar... Bueno, el caso es que estamos en la isla, ¿vale? Es una isla donde no sabemos lo que hay Ya sabemos que hay un puente arriba Que es bastante alta Y que estaremos bastante tiempo fuera del barco Espero que Fulgencio no haga muchos estragos Tenemos que ir nadando hasta la zona central Porque es que si no, no... No pasamos, no pasamos Así que ya tengo todo lo necesario Nos vamos a poner esto Tenemos la comida Tenemos la bebida Tengo... Como se va a romper la lanza Vamos a hacer otra Y vamos a ver qué encontramos en la isla Así que... Es que se va a estar sonido Madre mía, vamos Ya estamos, ya estamos ¿Por qué? ¿Por qué? Fulgencio ¡Fulgencio! ¡Que estoy nadando de espalda si no me coges! ¡Fulgencio! Es que Fulgencio Que acaba de aparecer Me va de otro boca Fulgencio, Fulgencio Pues se ha llevado un par de estocadas Ha fallado, ha fallado Fulgencio Corre, 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 corre Vale, Fulgencio se ha ido, Fulgencio se ha ido Pues se ha llevado un par de estocadas buenas, eh Vale, vamos a subir por aquí Antes de que vuelva Fulgencio Eso es ¡Uh! ¡Mírale, mírale como venía ya el crack! Bueno, pues el caso es que nos hemos metido ya dentro de las islas De la isla, perdón ¡Ojo! Cuidado, ositos Vale, ojito que parece ser que hay un oso, eh Ojito que parece ser que hay osos No, 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 cámeras No fumar, no tal, no pascual, no vehículos Coger vallas ¡Uh! Que tenemos vallas silvestres Significa que ya podemos Esto lo vamos a quitar He cogido las vallas, ¿verdad? Vale, eso sea de los ingredientes que necesitemos Para hacer cosas especiales, ¿no? Vallas, moras silvestres Vale, vale, pues nada Vamos a investigar un poco la isla, ¿no? Vamos a recoger más moras Vale, por esta zona no hay nada Tenemos árboles para madera La marea parece que sube Por ahí se puede ir para el fondo Habrá más cosas, ya investigaremos De momento vamos a subir aquí arriba A ver que nos encontramos Cuaderno de Bitácora Día 30 y no se cuantos Empezamos la ascensión al monte A esta gran montaña desconocida por la vida O al menos por nosotros Voy un poco acongojado Por no decir que me he hecho caca en los pantalones Y no he podido cambiarme Ni siquiera lavarme ¿Que suena un timbre? ¿En serio? ¡Oh! Bueno, estamos yendo hacia la derecha A ver, ¿qué es esto? ¿What? Hay carteles A ver, estación, estación, estación Y Ranger, estación Vale, vamos a ver A 2, a 4, a 6 Bueno, vamos a subir y vamos a ir a la más lejana Aquí tenemos... Aquí nos podemos quedar a vivir, ¿eh? ¿Qué es esto? Otra nota ¿Y otra nota? Pero madre mía, cuántas notas Me voy a tener un mes leyendo Coger nota ¿Otra nota? ¿What? Usar Uy, cuidado con B Este era B, este es M, este es ND ¿Que eran tus colegas, tío? Había aquí un tío ahí... Con la vida ¿Qué pasó aquí? ¿Qué había aquí? Investiguémoslo Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uf, que esto se ha ido muy lejos, ¿no? A ver, vamos a ver Ya está hechos, acabamos de hacer una cosa Vamos a recopilar todo Y luego leemos toda la historia completa Bueno, estoy a punto de llegar a otro de los campamentos estos que hay ahí De hecho ahí lo tenemos Ok, ok Aquí te pierdes, ¿eh? Vale Vale No traspasen Ok Si nos llueve Te empujo Cuidado, os What? Que nos hemos llevado un serucho, tú Bueno, tenemos un oso Vale, nos dice que cuidado porque por acá hay un oso ¡Oh! ¡Dios! ¡Que si hay un oso! ¡Virgen Santa! ¿A dónde vas, oso? ¡No! ¡Oh! No, 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 no Oso no, oso no Oso no, oso ¿Qué haces con la vida? ¡No! ¡Oso no! ¡Oso! ¡Que soy un experto! ¡Oso! ¡Oso! Vale, 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 vale Aquí arriba no me coges Toma, oso ¡Eh! Esa ha hecho pupa, ven aquí oso ¡Oso! ¡Oso! ¡Ojo! ¡Que viene, que viene el oso! ¡Que viene el oso! ¡Ay dios mío, ay dios mío! ¡Ven aquí oso! ¡Oso! ¡Ven aquí! ¡Oso! ¡Oso! ¡Venga! ¡Pah! ¡Vamos! ¡Te descamocho! ¡Oso! ¡Dios! ¡Oso! ¡No, no, 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 no! ¡Oso! ¡Toma! ¡Ah! ¡Oso! ¡Vámonos! ¡El mayor cazador de oso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¿Qué me va a dar el oso? ¡Oh! ¡Ah! ¡Me da cuero! ¡Y carne! ¡Y más cuero! ¡Y carne! ¡Esto se merece una celebración! ¡Un banquete familiar! ¡Un par de comiditas! ¡De... De pescado, eh! ¡Cuidadito ahí con las comiditas! ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que nos hemos hecho un oso cabernoso así! ¡En un momento sin...! ¡Pero vamos! ¡Ni me... ¡No me ha tiempo ni a despeinarme! ¡Increíble! ¡Hola! ¿Qué es esto, niño? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Radioactivo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que esto es radiactivo! ¡Y tengo muchas cosas en el inventario! ¡Se nos puede liar! ¡Se nos puede liar! ¡Uf! ¡Para nada! ¡Esto se nos puede liar, eh! ¡Así que vamos a intentar buscar una alternativa de las nuestras! ¡Eh! ¡Ojito alternativa! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Zona segura! ¡Nada tranquilo! ¡Sí, sí! ¡Hacemos un parkour! ¡No te preocupes! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que yo pensaba no era tan buena, eh! ¡Espérate que lo mismo! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Buenísimo! ¡No, no, no, no! ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenísima, buenísima! ¡Madre mía! ¡Menudo parkour, niño! ¡Increíble! ¡Buscando al polígono! ¡Pues hemos cruzado! ¡Hemos cruzado! ¡Estamos en la torre! ¡Vale, vale, vale! ¡Ranger! ¡Vamos a la casa del ranger! ¡Ya que es de noche y no se ve mucho! De hecho, estoy por esperarme, claro, si me espero se nos va... ¡Ojo! Usar bombillas ¿Da luz? ¡No da luz! ¿Por qué no da luz? ¡Da luz, hombre! Vale, usamos la puerta Entramos dentro Cerramos la puerta ¡No habrá una cama para dormir! Vale, hemos puesto la sierra Necesitas un martillo de Bruno Necesitas una llave inglesa Vale, hay que recuperar cosas Un generador No podemos darle velocidad al generador Ponerlo en marcha Coger plano refinador de... ¡Uh! Refinador de biocombustible Voy a poner la tele ¡Algo! La nevera está vacía Hay muchas noticias ¡Oh! Aquí arriba, aquí hay Vale, cosas cocinadas ¡Cosas cocinadas! ¡Nos gustan las cosas cocinadas! ¡Uh! Comidita rica Vale, tenemos que encontrar Un martillo de Bruno Y una llave inglesa Para poder completar todo esto ¡Ojo, espérate! ¿Más notas? Vale, y por aquí aparentemente No hay nada más Y por aquí arriba Ya hemos visto que... A ver si hago un parkour por aquí Nada, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Dos cosas más hay que encontrar ¡Uff! Vamos a ello Vale, se hace de día ¡Perfecto! Vale, pues hemos ido de la cabaña Y nos faltaría encontrar dos cositas más ¡Uff! ¡Pues dale! ¡Vamos para arriba! A ver que nos encontramos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo estación! Vamos arriba del todo primero Vamos a empezar las cosas por el tejado ¿No puedo? No puedo Estación 2 Vale, hemos llegado a la estación 2 Vale, la verdad es que aquí no se lo han montado nada mal, ¿eh? Ojito a lo de paneles que hay aquí Aquí es donde dormían Otra nota más Televisión, radio Vale, había dos camas Con lo cual había dos personas que han dado nada Y estación 2 Sin más Bueno, pues en realidad no hay mucho aquí arriba, ¿no? ¡Ojo! Generador Radioactividad Y de verdad que aquí no se puede subir ¿Me voy a poder subir ahí arriba? Pues al parecer no Haciendo un parkour por aquí de estos de los míos Pues hay una caja ahí arriba, ¿eh? Pero aún las tiene que poder subir ¡Ole! ¡Lo hemos conseguido! No hay sitio que se nos resista ¡Vale! ¡Woo! ¡Muchos materiales! ¡Materiales gratis! ¡Que es lo que nos gusta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Woo! ¡Muchos materiales! Pues visto esto Lo suyo sería intentar bajar Vale, vamos a bajar por donde hemos subido Que si no la vamos a liar Bueno, pues os voy a explicar ¿Vale? Os han pasado varios días Este capítulo ha sido un completo desastre Entre que no tenía voz Lo he grabado en distintos días Y la última novedad Es que no se me ha grabado la última parte del vídeo Pero no pasa nada porque os lo voy a explicar ¿Vale? Básicamente hemos subido hasta arriba del todo Donde había un puente Que no podíamos cruzar Y había una palanquita al lado Bueno, pues lo que he hecho es con el gancho Lanzar el gancho Dar a la palanca Y así ha bajado el puente Hemos llegado a una pequeña torre En la que no había gran cosa ¿Vale? Solo había dos cosas que hacer Una, coger notas y un plano Que es un plano de tuberías Que os enseño ahora mismo ¿Vale? Sería este de aquí Que lo que he hecho es venir aquí A ver que pongo por aquí Si me deja Aquí lo abrimos Y este sería Plano de tuberías ¿Vale? Se hace con la chatarra Con lo cual no hay mayor misterio Aquí tenemos un plano de tuberías Vale, y quitando eso Lo otro que he hecho es Activar un ordenador ¿Vale? Y ponía que había activado Uno de tres Es que es una lástima Que no se me haya grabado de verdad Porque ha sido un completo desastre este episodio Me tardan grabarlo semanas y semanas Para luego acabar así De desastroso Bueno, no pasa nada La isla prácticamente la he completado entera Me queda A ver Le vamos a darle a la T Me queda leer las notas Y luego tengo aquí Varias herramientas y demás Creo que me faltaba una Pero bueno, vamos a hacer un vistazo a las notas Así a la segunda va apareciendo el sol de fondo Y a ver que es lo que ha pasado aquí Al final del todo De hecho, mira, aquí tenemos un plano El plano lo he cogido al final Vale, este es el oso donde he muerto ya un par de veces Como habéis podido ver Dicen, vale, no lo pierdas Ok, vale Eh... Según... Entramos por la playita El lado derecho está aquí Luego aquí está el oso con su comida Que es la muerte Vale, hemos cruzado al lado izquierdo Que sería el nivel 6, ¿no? Del campamento 6 Y luego el campamento 4 Es el que ya hicimos La ruta esta para llegar Que estaba todo Con... Sí, duos tóxicos Y demás Vale, lo que hemos hecho es Eh... Activar la antena Vale, este es el mapa de la isla Aquí lo tenéis No hemos hecho gran cosa No había mucho más que investigar Lo único, pues bueno Llegar a la zona 6 y ya está Me ha quedado volver a... A poder construir una cosa Pero bueno, ya veremos a ver si lo hacemos o no Porque estoy sin recursos Y si no, volveremos más adelante No os preocupéis Así que vamos a ver un poco lo que he encontrado Que vendría a ser... Desde aquí ¿Vale? Ha dejado el bote de emergencia para ti Lo siento Brunes Están solos ahí fuera Alberte Segunda entrada Alberte He conseguido contactar con alguien hoy Tiene que haber sido alguien de la marina Pero sonaba extranjero Les pregunté por ti Pero no parecía que me recibieran Ya que la número 6 acababa bajo el agua Les dejé un mensaje por si acaso No puedo ser tan malo Soy Bruno Abajo está mi firma Y... Supuestamente deja su firma Son así ellos Tercera entrada Alberte He encontrado tu llave inglesa por ahí tirada ¿La dejaste ahí? Esto... Es algún juego Sé que lo has pasado mal aquí encerrado Pero... ¿Crees que estás siendo demasiado cruel? Por favor Si estás ahí Solo quiero hablar Vale, iremos a la siguiente entrada Que sería la 4 La número 3 ha desaparecido Pero estoy bien Alberte sigue diciendo que estoy enfadado No estoy enfadado Solo estoy cansado Sigues escondiéndote de mi al verte Vamos a llamar la partidora Albert Eh... Por donde iba Vale Pero sé que estás ahí En alguna parte No importa El agua te hará salir Henry Dice que no debería decir eso Y eso me hace sentir como un viejo bastardo Pero... Tú me dejaste aquí Y lo siento Pero así es como son las cosas Quinta entrada ¿Cómo era lo que decía Bonnie Gurt? ¿Algo de que no había gente suficiente? ¿Sigues diciéndome que tengo que irme? Albert Pero... Contigo... No es suficiente Ni siquiera si sigues siendo tú mismo ¿Recuerda cómo se reían de nosotros en la central? Un hombre... Dos sueldos Ja 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 Pero que quizá tiene algo de mente Albert No sé de qué están hablando Aquí hay una conversación entre Pili Poni Y sus movidas Miranda montó... Esto lo están hablando todos Mientras ustedes están inundando la isla Miranda montó una escenita el otro día Decía que Henry se estaba volviendo demasiado... Dependiente A Errol Le gusta sacar de quicio Y yo sé hasta dónde llega Todavía no ha hecho nada Pero madre mía Esa mujer... Me da miedo Bobby Dice que deberíamos hablar con ella Pero dice que él no quiere hacerlo Así que... ¿Qué demonios sirve? ¿De qué demonios sirve? ¿Por qué me estáis contando todo esto? Albert He encontrado tus arnés No están en buenas condiciones Estoy preocupado por ti Bueno, pues nada Aquí ya van por el día 4, 5, 6 Bueno, no va mal Bueno, pues vamos a la página 17 Aquí nos faltaría un pequeño texto Pero bueno Ya está Hecho, se acabó Padre tiene un nuevo favorito No podemos apartarlo N, I, D, I, D y L Padre tenía que tomar una decisión Sé que no seré yo Yo ya he hecho suficiente Bien Aquí tenemos el mapa No cabemos todos en el bote Lo siento H La culpa no cesará Debemos ser castigados Para poder descansar Y hasta aquí Pues lo que sabemos de ellos ¿No? Básicamente No sabemos mucho más Así que tenemos que ir a craftear lo otro Para poder averiguar algo Así que voy a conseguir llegar allí Vamos a ver un poquito de agua Y nos vemos en el sitio de crafteo Vale, me he vuelto a venir donde el oso Pero esta vez no quiero molestarlo Simplemente Quiero buscar Algo que hay alrededor Aquí lo tenemos Una cueva, ¿vale? Hay una cueva La vi el otro día Lo que pasa es que claro No me dio tiempo a entrar Y ojito Aquí estará la llave inglesa que nos falta Verás como el oso venga a comernos Me va a entrar toda la risa Que tenemos plano de machete y machete Ojo que podemos hacer un machete ahora Bueno, como veis he estado cogiendo tierra Me he venido con la pala Y ya de paso Nos vamos a llevar un poquito más de tierra Total, para eso estamos, ¿no? A eso hemos venido Y un par de setas más Antes de que al oso le dé por comernos Porque como venga detrás nuestro Y tengo que ir al barco corriendo No, lo siguiente, ¿por qué? Porque no tengo Lo que viene a ser nada de agua Así que me voy a ir al barco Y voy a volver cuando sea de día Porque no se ve un pimienta Básicamente Vamos Vamos Vamos, llega Vale, vale, vale Llegamos, 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 llegamos Y bebemos Madre mía, niño Qué buena esa Mira, que Fulgencio va a atacar en breves Ahí le tenemos Sí señor, puntual como un reloj Vamos Fulgencio, a tu casa Estamos en el barco Estamos en el barco Hemos llegado a tiempo Por los pelos, pero hemos llegado a tiempo Y ya podemos aprender el machete Con lo cual teníamos una zona donde podíamos cortar Vale, 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 vale Así que esto lo vamos a dejar por aquí Que no me doy cuenta, hice otras cizallas Así que nos vamos a ir con el machete A tope A darle ahí un buen cortecito a la cosa Bueno, estoy llegando a camino de la estación 6 Donde recordéis que no podíamos pasar porque necesitamos algo para poder cortar Bueno, pues Yo creo que con el machete Se viene, ¿no? A lo épico Que habrá detrás de todo esto Habrá una salida súper especial ¿No? ¿Un champi? ¿Solo un champi? No, 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 no Hay cueva, hay cueva, hay cueva Vale, vale Vamos a ir recogiendo esto Tranquilamente Vamos a llevar de tierra Y se sabe ahí un poco más, ¿eh? Ojito con eso Vale, lo tenemos Vale, llegamos al otro lado Es la única parte del mapa que nos falta por encontrar Ojito, bueno, vamos a llevar el machete, ¿no? Como haya aquí un oso o algo Nos lo llevamos por delante Vamos a investigar bien toda la zona Vale, por aquí nada Seguimos por aquí La mega estación A ver si aquí nos esclarece un poquito más qué es lo que pasó Ahí tenemos otra antena Vale, venimos aquí, subimos Eso es Llegaremos arriba del todo y descubriremos qué pasó aquí finalmente Bueno, me caigo y tengo que volver a subir Todo es posible en esta vida Pero no tengo daño porque he ido aquí Porque estoy flipando ahora mismo No se sube una escalera, tranquilos, ¿eh? Lo conseguiré No se si en el 2021 ya Pero lo conseguiré Eso es Venga, así, despacito y con calma Venga, que yo puedo Lo tenemos, lo tenemos Vale, estamos en la estación número 6 Vamos a rodearla primero por aquí fuera Mira, por aquí arriba se puede subir Con lo cual, si hay un pequeño parkour Es porque hay algo aquí arriba Segurísimo Segurísimo, segurísimo Oh, aquí lo tenemos Vale, cosas para nosotros ¡Cosas gratis! ¿Qué es lo que nos gusta? ¡Las cosas gratis! Vale, entramos en la estación número 6 Ya tenemos la llave inglesa Que era lo único que nos faltaba Vale, enganchamos Otra nota más Vamos a ver la nota ya directamente El tirón Vale, esta es la que nos faltaba El hueco La entrada 7 ¡Errol se ha ido! A Miranda le ha gustado actuar como si no pasase nada Pero todos sabemos que no funciona Todos lo sabemos, excepto Bobby Que también guarda un silencio sepulcral Henry no habló de ello Pero noto que estaba preocupado Los trillizos piensan que le ha causado demasiado rápido Que le ha acusado demasiado rápido ¿Qué aparecerá? Por no conocer a Errol Está perdido sin nadie a su lado Mi pelo cada vez es más fino A veces me repito en voz baja Lo que acabo de decir Solo para escucharme Henry tiene razón, me estoy convirtiendo en mi padre ¿Pero quién es esta gente? Albert, no creo que venga nadie Creo que Errol también se fue por comida Henry dice que debería tomar una decisión Los demás no sobrevivirán aquí Y sería cruel dejarlos ahora que Bobby es una carga No conocen este lugar Solo nacieron aquí Me marcharé tan pronto como todos se hayan ido Henry sigue diciendo que estoy haciendo lo correcto Pero el nivel del agua sigue subiendo y el generador está casi perdido Mi padre me llamó el otro día y me preguntó que cuando voy a volver a casa Pero él hace años que desapareció No sé si es que... Solo estoy desesperado Henry y yo hemos utilizado el bot de salvavidas Lo siento Albert Me largo de aquí Bruno Vamos que he salido sin él Una de tres Activadas Correcto Pleno depósito de combustible Bueno, 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 bueno ¿Otra nota más? A ver, no sé si es una de estas, ¿no? La entrada uno, la dos Mi padre tomó una decisión hace tiempo Va por el otro y yo voy con el de H Vale, ok Usamos Muy bien Con lo cual ya tenemos dos de tres O sea, es decir, me falta una que debe estar donde el ranger Vale, vamos a ir donde el ranger que es lo único que me queda ya por ver Activamos la tres de tres y seguramente nos de la ubicación del nuevo destino Vamos a echar un atarrito aquí de jarra de agua Vale, por donde hemos venido Yo creo que podría llegar a atravesar por otro lado Pero bueno, voy a bajar de aquí y no vamos a ir al ranger A la casa del ranger, perdón Y vamos a ver, vamos a ver Ahora es cuando sí que quiero bajar rápido Hop, hop, hop Ahora sí, a tope, vale, nos vemos en ranger Vale, estoy llegando de noche, he cruzado ya la mitad de la isla Así que ya solo nos queda poner lo que viene a ser Esto por aquí, la llave inglesa Se cae, cogemos una nota Hemos añadido una nota ¿Y qué nota me has añadido? Feliz navidades de ninguna parte B y A Correa Bueno, vale, pues ya está Asunto arreglado, pues ya hemos acabado Vámonos Y ya está Me tiene que faltar activar una torre Hemos activado la seis Hemos activado La cuatro Vale, son tres torres, me tiene que faltar activar una Vamos a ver si podemos activar esta A ver si es que es esta la que nos falta Porque una de ellas se me ha tenido que pasar a activarla Vale, ahí tenemos el generador Parece como que sí que está dado Vamos a revisarlo No, vale, vale, vale Ojo Ahí lo tenemos Noventa y dos trece Tercer generador activado Ahora sí que sí Ya podemos salir de esta isla Madre mía, que suplicio de isla Muy bien, nos hemos cargado yo no sé ni cuántos ¿Cuántos esos nos habremos cargado? Es que ya no sé, no llevo ni la cuenta Así que por fin vamos a poder salir de esta isla Así que voy a dejar el capítulo por aquí Porque seguramente sea bastante largo Mira la balsa Y pondremos rumbo a nueve, dos, uno, tres Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Y en el próximo más Y con voz, eh Y con voz ¡Vámonos!